Póquer. A veces las cartas te hacen vivir una travesía por el desierto. A veces te llevan al fin del mundo. ¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es Se acabó el día 4 de este EPT de Barcelona y nos acompaña aquí a nuestra derecha Samuel Rodríguez, líder destacado de los 24 supervivientes del EPT. Ahí es nada. Ahí es nada, tú lo has dicho. Supongo que súper contento. Mucho, mucho, muy contento. No podía esperar algo así nunca, pero bueno, muy bien, muy contento. Vienes clasificado online además. Sí, además eso. Esto para mí es un hobby, hay gente que se dedica a ello aquí. Yo he venido aquí a pasármelo bien y me lo estoy pasando muy, muy bien. Cuéntanos cómo ha ido el día porque has estado sentado en la mesa televisada, lo cual nos impedía un poquito el acceso a ti. Cuéntanos un poco la dinámica del día y cómo tu 1.4 se ha convertido en lo que es ahora. Pues bueno, he empezado el día bastante mal. Sí, porque es verdad, te hemos visto ahí un poco contrariado al principio, que hemos bajado del millón y... Me entraban manos buenas, decentes para jugar, las jugaba, los flops eran malísimos. Y he bajado de 1.4, creo que he estado en 900, 950 o algo así. Por suerte he llegado al descanso, me he tranquilizado, he vuelto a la mesa y bueno, pues he tenido un... Y ahí está, desde ahí tenemos los 5 millones. ¿No se te arruga el brazo con jugadores de esta talla? No, la verdad que no. A ver, creo que es... A ver, tiene mucha más experiencia que yo, obviamente, él se dedica a ello. Pero bueno, yo venía a disfrutarlo, por lo tanto, no me tiembla la mano a la hora de pegarme un olín con poca cosa o con mucha, con nada, no me tiembla la mano. Llegado a este punto no me ha temblado la mano. La verdad es que tampoco le ha temblado, haciendo un pequeño inciso, a la mano a Marcos, que joder, empezaba con 1.9 y el día se la ha cruzado enseguida. ¿Está eliminado? Sí, está eliminado. Bueno, no lo sabías, pero bueno, en cualquier caso, pues eso, también ha sido un farol que le han cazado y tal, pero bueno, en cualquier caso, las fichas están para ponerlas en el centro. Exactamente, las fichas están para ponerlas en el centro. A él le han cazado, mala suerte, a mí por la suerte. No era un farol, pero era un semi-blap, lo que le ha hecho Thigmund, y bueno, por suerte no me ha cazado, porque yo creía también, se lo he pegado, porque creía que no llevaba nada a él. ¿Cómo has visto, has compartido luego también Mesa con Repicas y con Pizu, cómo los has visto a ellos dos? A Pizu muy bien, y a Luis también, lo que pasa es que Luis ya había estado con él en el día uno, creo, estuvo mismo codo con codo también, muy bien, un jugador muy sólido, muy bien, los dos muy bien, Pizu también. No sé si sabes que mañana mantenéis la misma Mesa. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, entonces ya nos conocemos todos, hemos estado, no mucho tiempo hoy, pero bueno, unas cinco o seis horitas hemos echado juntos, así que, bueno, ya sabemos por donde caemos cada uno. ¿Cómo lo planteas mañana? Con la diferencia de puntos que tienes y el factor a lo mejor saltos de premios y demás, ¿vas a usar las fichas para presionar? Vamos a ver cómo me encuentro mañana, vamos a sentarme en la mesa, a ver qué tipo de cartas me entran, el rango de manos va a ser muy elevado lo que voy a abrir, el rango de manos que voy a abrir, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo me siento porque hoy me sentía bien empezado el día y hasta el primer break no he remontado. ¿Qué dais seis? ¿Alguna porra de cuánto se meten en Final Table? Espero que los seis. Muy bien, muy diplomático, muy diplomático. Espero que los seis, hombre, hombre, por supuesto, y si pudiéramos llegar nueve a la mesa final o ocho, no sé cuánto, ¿de cuánto es la mesa final? Ocho. Los ocho, pues meter ocho en la mesa final y que se lo lleve un español por fin ya, un PT. Samu, gracias por atendernos, descansa porque hoy por lo menos tenéis horas por delante para poder descansar, ver el fútbol, bla, bla, y nada, mañana estaremos muy pendientes de ti y te deseamos la mejor suerte y bueno, enhorabuena ya por lo que llevamos. Muy bien, muchas gracias. Dejamos a Samu que descanse y que atienda más medios, gracias Samu, que atienda más medios que le están requiriendo y nosotros aquí sí que ponemos punto y final a la retransmisión de hoy. Vamos a hacer la crónica y nos vamos a ir a descansar, que también nos lo merecemos. Mañana a partir de las 12 del mediodía volvemos con los seis españoles y a ver cuánto se meten en la ansiedad mesa final. Gracias por estar ahí como siempre y hasta mañana.